Una vez más repasamos lo más importante que nos ha dado esta semana el sector de los videojuegos. Para empezar, Rod Ferguson, productor de Gears of War 4, ha declarado que su juego va a ser un hito gráfico en Xbox One. Vamos que cuando por fin lo veamos no habremos probado nada igual en una consola de la actual generación. Esperamos que se cumpla y esta cuarta entrega nos produzca sensaciones similares a la que nos produjo el primer capítulo en su estreno. En plena faena para atraer a la actual generación Resident Evil 2, los chicos de Capcom nos vuelven a acercar los capítulos 4, 5 y 6. El lanzamiento de estas remasterizaciones comenzará a finales de marzo con el sexto capítulo y será continuada con el quinto en verano y el cuarto en navidades. Cada uno costará 19,99 euros. Estará en la remasterización de Resident Evil 3. En un solo día, el nuevo juego de Naughty Dog ha sido noticia dos veces. Y todo por un único vídeo. Para empezar, porque se ha estrenado el nuevo tráiler del juego y eso ya es motivo suficiente para parar rotativas. Luego porque se descubrió que en dicho tráiler se ha usado una imagen de arte de Assassin's Creed 4 Black Flag sin permiso de Ubisoft. Ya se ha cambiado, se ha pedido perdón, todo solucionado. Cuando Star Wars estaba todavía en manos de su creador, George Lucas, hubo muchos proyectos para expandir su universo sin pasar por el celuloide. Uno de ellos era Shadows of the Sith, en el que contaban como el hijo de Luke, Ben Skywalker, se enfrentaba a un malvado hijo de Han solo. Lo curioso es que el juego tomaba el papel de episodio 7 oficial, ya que Lucas no tenía previsto volver a filmar nada. Cada vez es menos noticia que un juego vaya a un framerate o a una resolución muy baja. Pero eso no quita para que cuando uno se pone en máximos en todas las plataformas a las que sale, no nos pongamos ahí a festejarlo. Esto es lo que hará el reinicio de Doom. Funcionará tope en Xbox One, Playstation 4 y obviamente en PC. ¿Alguien no está todavía lo suficientemente hypeado con este lanzamiento de mayo? Ya tenemos nuevo viaje para finales de año, buscando y capturando nuevos Pokémon. Nintendo va a celebrar por todo lo alto el 20 aniversario de la serie Pokémon con estos dos nuevos juegos. Pues sí, aprovechando que parece que Remedy está realizando su trabajo más fino con Quantum Brick, parece que ya están mirando hacia el futuro. Y ya que anduvieron acariciando la idea de hacer una secuela de Alan Wake, puede que por ahí anden los tiros. El estudio ha registrado la marca Alan Wake's Return, así como la web oficial con dicho título. Un movimiento sospechoso pero que huele bastante bien. Habrá que esperar al próximo E3 a ver si sueltan prenda. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nuevos reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces. De pronto su cuerpo había desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias!